Muy buenas tardes a los oyentes de La Lucierra en Colombia, en el exterior, en las selvas colombianas. Chela Campos, la dama del bastón de cristal. Así denominaron a Chela Campos, que interpretó canciones de los maestros Alberto Domínguez, Alfredo Parra, Valladares. Una hermosa mujer cantando aquí, buscándote. Como Rizalocano está, son las 4.11 minutos en Caracol. No, 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 no. Una grabación, siempre hay una grabación, que si yo estoy, estoy. Bueno, mire, señor. Ed La Luciérnaga, este es el personaje astro del día. Personaje astro que va poniendo a ganar al Barcelona, a mi Barça del alma, 1-0 frente a la Almería. O sea que ese personaje es más importante que el que va a presentar el señor García Sábal. Buenas tardes. El señor personaje astro debe ser el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado. Para usted, don Pascual, con las buenas tardes, personaje astro del día. Buenas tardes, doctor Peláez. Yo voy por el mismo camino. El personaje astro es Baltasar. Villa, que hizo el segundo gol del Barcelona frente a la Almería. Pascual, ¿quién? Para mí el personaje es Baltasar Garzón. ¿Al revés? Sí, al revés, ya empezó a sonar duro el asunto, no solamente el Procurador, sino que hoy se despacha el periódico El Colombiano en un editorial criticando la posible venida de Baltasar Garzón a Colombia. Vendría supuestamente a asesorar el Ministerio de Relaciones Exteriores para que responda a los cuestionamientos internacionales por impunidad y reparación de víctimas en Colombia. Pero lo que parece encaminado el gobierno Santos es a que Garzón sea mejor su consejero que su contraparte. Porque uno mira, Garzón acaba de venir de estar siete meses en la Haya. Y cuando llegó a la Haya, el fiscal de la Corte Penal Internacional que lo contrató, que se llama Luis Moreno Campo, dijo que le interesaba mucho la llegada de Garzón porque podía ayudarle en los casos de Colombia. Que había hecho algo parecido con Batasuna en España y dijo, en Colombia hay partidos políticos vinculados al crimen organizado, queremos investigar eso y Garzón nos puede ayudar. O sea que al gobierno Santos, que Santos dice ser amigo de Garzón de tiempo atrás, le interesa tener a Garzón más como ayudante que como contraparte y tal vez por eso quiere traerlo. Y espérame porque le quiero preguntar a Pascual, ¿cuál fue el delito de Óscar Suárez Mira? Óscar Suárez Mira está... Mezmarca el tercer gol del Barcelona frente al Almería. Se la tiene velada Pascual. Dos de mes y uno de villas. Se la tiene velada Pascual, ya cambió Risa Loca por Pascual. Entre el Barça y Gabriel. Y en cambio hay gente feliz. Ahí está el contratista. Hombre, doctor José Obdulio Solarte, no le... Claro, porque es que se anunció millonario contrato en Bogotá, uno nuevo. Estoy como hilaridad demente. Risa loca. Potecito, ya sabemos que tenemos que decir que siempre creímos en la selección de Eduardo Lara. No, pero no, eso no tiene que ver. Y Indiazos y mi doc, un cordial saludo y reinita. ¿Por qué está tan contento? Eh, mi querido doc, como al igual que la política, la contratación es dinámica. Sí. La ETB adjudicará una licitación semafórica de Bogotá en febrero. ¿Ahorita en febrero? Ah, eso es para celebrar como iría el comercial de una cerveza, esto es para celebrar. Sí. No es por mucho, pero algo es algo, dijo la tonta que cayó patas arriba. ¿Cómo es el señor? Son tan solo doscientos mil millones de pesitos. ¿Y eso es para qué? Mi doc, para la, habrá comillas, modernización de la red semafórica de la ciudad. Pero mire, pero dígame que hay más de un candidato a quedarse con el contrato. Sí, mi doc, hay diez oferentes. Ah, bueno. Todos diferentes. O sea que eso va a ser claro y transparente. Pero, Críspulo, mi doc. Ah, Críspulo. Eso es Clóbulo. Clóbulo. Ah, y Clóbulo. Y es cristalino. Sí. Yo estoy convenciendo a mis primos los nules para que participen, aprovechando que son contratistas. Pero los pliegos de la licitación y las condiciones no apuntan a un solo oferente. Es para todos, ¿cierto? Todos aplican ahí. La lástima que mis primos los solartes solo saben de carreteras. Ajá. Sí, sí. Y de tumbar puentes. Sí, sí. Ellos tumban lo que sea, mi doc. Ojalá que este contrato de semáforos a los contratistas no nos coja en rojo, sino en verde. Ah, qué buena funda. ¿Qué es eso? Con eso pasamos sin problema, mi doc. Eso es en febrero. Sí, se calcula que en seis meses Bogotá estará modernizada en materia semafórica. Bueno, ya, ya. Creo que se inaugura el tiempo con la doble calzada Bogotá, Girardo. ¿En ese cumpleaños usted va a recibir alguna tajada? ¿Cómo está la mami? Señor, mi amable. Tiene humor de contratista. Sí, mi doc, imagínate que llegó un tipo a una panadería. Sí. Siga, señor Gardos, Gardos. ¿Gardos? Sí, Gardos. Dijo, a la mirada es que supe que el pan integral es afrodisiaco. Dame 50 mil pesos. Dijo, uy, pero eso se le va a poner muy duro. Dijo, dame 100 mil. Ay, hombre. Ah, mire, señor, ahí está el de Medellín. Sí, los indicadores de cualquier cosa con Héctor Roncón. Estuvo bueno el chiste ese. Mira, es que seguimos hablando de alcohol. Hombre, muy buenas tardes. Vengo con indicadores apocalípticos. ¿Apocalípticos? Sí, sí, sí. Hay otro viejo loco. Entonces, ¿cómo les parece que según un estudioso de la Biblia, llamado Harold Camping, el mundo se acaba en cuatro meses? No, hombre. Sí, Hernán, más exactamente el 21 de mayo. Ah, el 21 de mayo. Sí, durará hasta el 21 de octubre, cuando todo será aniquilado. Lo que dicen Hernán y Gabriel, el día es que a mí me toca pagar predial. Ese día me quedo sin la finca y sin la casa. Muy bien. El tronco en escaracol, con el fin de mundo, y yo haciendo fila para cobrar mi pensión. El señor Camping, doctor Peláez, ha dicho que un gran terremoto sacudirá la Tierra el 21 de mayo. Ay, ahora quién duele. Entonces, y además dice que jamás el planeta ha sentido en su historia algo igual, que las tumbas se abrirán, es decir, como se acabó del apocalipsis. Y al final dice, los terremotos durarán hasta el 21 de octubre. En ese momento caerá fuego del cielo. Y entonces, es decir, nos vamos a acabar. Nos vamos, hay mucha gente, pero ¿sabe qué? 21 de mayo. Después de esta triste noticia, el humor porque la vida es así. Ya llegó, ahora sí, arriba, rey. No, yo llegué desde hace rato. No, lo que ponen es una grabación. Bueno, señor. Oye, usted aquí, hoy sí llegué por un poquito. Él quiere lucir, déjelo, déjelo. Ojalá este señor que ríe nos haga reír. ¡Qué energía, qué entusiasmo! ¿Cómo le parece? Ahora sí prácticamente ha acabado la semana. Ya hoy es miércoles. Ya hace parte de la semana, entonces ya ha acabado esta semana prácticamente. ¿Cómo le parece que estaban dos amigos conversando? ¿Dos amigos? ¿Dos amigos? ¿Amigos de quién? De ellos pues, eran amigos de ellos mismos. O sea, no eran amigos míos. No lo distraigan. Hay que tener más amigos. No, pero eran muy buenos amigos. Eran muy buenos amigos. Estaba como un amigo mío que me llamó ayer como a las 6 de la tarde a invitarme a almorzar al restaurante. Bueno, y el Jodion dos sopitas. Ven, en fin. ¿A qué restaurante? Bueno. Don Jodion dos sopitas y parrilla en el centro comercial de Santa Fe, que para que fuera a almorzar a las 6 de la tarde. Sopas y sopitas. Señor. No. Soto. Loco. Bueno, a ver, hombre. Ay, en fin. Ustedes estaban los dos amigos conversando. Y le dije uno a la otra, hombre, a mí me gusta mucho trabajar. Y dice el otro, ¿y por qué no lo haces? Hombre, porque es que uno no le puede dar todos los gustos. Muy bueno. Don Pedro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Aprovecha antes de que... Doctor Pérez, un cordial saludo para su merced, para la renita, para don Gabrielito de las Casas. Estoy haciendo que saludar muy rápido a Gabrielito de las Casas, acá en el programa, también un cordial saludo a Pereira, también un cordial saludo para don Gardecito, en el programa. ¿Cuál es la fanadera? Sí, pero no ve que eso acosan más que un túnel. Sí, que un cachorro en un túnel. Dele, señor. Dele, señor. Sí, y para nuestro nuevo marganero del programa, que es el nuevo compañero del programa. Así no, pero... Bueno, bueno. Margana y Munda también un cordial saludo. Sí, ahí sí, me da pena. Bueno, bueno, mire. No, no, el día que yo diga eso, que me quiten la camioneta blindada. Ya no se preocupe. Bueno, señor. No se preocupe, que ya hay marrana de competencia. Hablando de eso, Gardecito, mire, un colega suyo dice... Un anciano estudioso de la Biblia, Harold Campin, afirma que el 21 de mayo habrá un gran terremoto y que la tierra seguirá temblando hasta el 21 de octubre cuando lloverá a fuego. Viejos desocupados, digo yo. Sin oficio, se levantan a las dos de la mañana a ver periódicos para allá. Bueno, pues... A estudiar la Biblia. Ay, viejo, usted ya está a esa altura, don Gardicito. Señor. Para don Lulú y don Regifo y don Edgar, también y para Vivianita. ¿Qué hombre y tú? Señor. ¿Quién es Vivianita? Vivianita, digamos, es como la mano derecha del doctor Peláez, pero el doctor Peláez es surto. La productora de la luciércita. La productora de la luciércita. Pero ella dice... Que es la directora del programa. Y cuando la llaman los estudiantes de las universidades... Es que yo dirijo el programa. Bueno, señor. ¿Qué haces conmigo? No llame a Peláez. Bueno, dice Peláez. Ya, señor. No le dice el doctor Peláez, sino Peláez. ¿Cómo contesta? Buenas tardes. Bueno, señor. Pedro, ¿sabe que su amiga no nos informó, pero sí le informamos hoy? Que hoy vuelven las tres del tintero. ¡Ay, qué buena noticia! Pautando, qué buena. Señor. Con comeba, ¿no? Qué bueno oír humor. Digo yo. Sí, señor, claro. Vivianita está esperando bebés. ¿Sabría, don Carlito? ¿Ya sabía? Sí. Lo felicito bien. Bueno, señor, porque sabe la noticia. Le dice un amigo al otro, Oscar, te veo preocupado, pero otro Oscar de eso. Dijo, oye, hermano, es que mi novia se pincha. Digo, ¿cómo así? ¿Es drogadita? Dijo, no, es que es una muñeca inflable. Polémica por la inminente llegada a Colombia del juez español Baltasar Garzón. Inminente. Mire, está Héctor. Elí. Hombre, parlamentario andino, ¿cómo le va? Buenas tardes, Héctor Elí. Don Gabrielito y reinita y queridos oyentes y doctor, buenas tardes. Bueno, ¿y usted qué opina del escándalo para los representantes a la Cámara? Esta mañana escuché al enredado director administrativo de la Cámara de Representantes, don Jairo Jaramillo. ¿Enredado, dice usted? Doctor, eso está más enredado que un bulto de anzuelos. ¿No lo entendió? No, y pensar que cuando yo llegué de pantalón corto a ejercer por primera vez mi servicio a la patria, los representantes a la Cámara montábamos en bus o en taxi. Ah, sí, en taxi les tocó. Ese sí va a comprar carros nuevos, el de la Cámara. El de Belisario, en Renault 4. Oiga, y no solamente quiere carros nuevos, sino que ya está cotizando edificio nuevo para los representantes. Imagínese, doña Teresita, ya no cupieron, se les abrió la taza. Ahora, los señoritos, si no tienen carro blindado y dos más que les sirvan de escolta, no se sientan en la curul, que se sienten aquí. Sí, sí, mejor. 70 mil millones de pesos nos costaría a nosotros, el pobre pueblo, el paganini, el arriendo de 215 carros brindados, doctor. Es que ni siquiera son comprados y no arrendados. Arrendados por leasing, eso dicen. Exacto. Y qué dirá el presidente de la Cámara, el doctor Carlos Alberto Zuluaga. Como callado el hombre, ¿no? No, se está más callado, doctor. En cambio, en el Senado sí suspendieron ese contrato. 70 mil millones. Y pensar que el viejo Jaime Castro y Julio nos dieron palo a los sororables parlamentarios andinos que porque éramos muy costosos. ¿Qué dirá ahora el viejo escremático del Castro? ¿O qué dirán el par de librepensadores? Sí, libre. Lo de libres es mientras los encuentran las autoridades, doctor. No, no me embajé, García Sábal, que la medida que tomó el Senado me parece sana y era oportuna. García Sábal sigue libre. Ah. De la Cámara, sí. Va a comprar carros. No, va a comprar... No, va a alquilar carros. Va a alquilar carros. Pero yo creo que don Héctor Eli tenía razón. Cuando él llegó de pantalón corto a la Cámara, en esa época ningún congresista tenía derecho a vehículo. Nada. Y ahora tiene que tener... Ahora tiene que tener tres, como dice él. Ni andaba uno como Arizmendi rodeado de catorce sinvergüenzas, ¿eh, no? No, tampoco. Solo va a ir por la vida. No. Ahora el presidente de la Cámara desmintió... ¿Qué es eso? Desmintió lo del edificio. ¿Ese es el hijo del rincón? No, no, no. ¿Pas cuál hombre? Lo cualifica la voz de tal palo tal a la niña. Néstor Eli, déjeme terminar, por favor. Néstor Eli, su abuela, yo soy Héctor Eli. Héctor Eli, perdón, perdón. Es que como el Parlamento Andino suena tampoco, se le va olvidando a uno sus nombres. Héctor Eli, bueno. Le decía Héctor Eli que el presidente de la Cámara descartó el asunto del nuevo edificio. Dijo que no. Dijo que no, que eso no va y que la petición al Ministerio de Hacienda se debe entender cancelar. Pascual, lo único que yo entiendo es que el ministerio que preside Vargas Lleras sí está negociando con el colegio mayor de San Bartolomé, el edificio. ¿Para meter a los congresistas a estudiar? No, para colocar... ¿Pero es para la Cámara? Para... No, 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 el edificio es para poner tres ministerios ahí, en esa zona. Frente a la... Sí, frente al Congreso. Bueno. 70 mil. Bueno, Héctor Eli. ¿Usted tiene carro en el Parlamento Andino? Yo tuve, doctor. Aquí están más pelados, más raspados que Rabito el niño. ¿Usted qué sabe? Los representantes a la Cámara, ¿a qué notaría van? No, no, no. ¿Aló? ¿Aló? No, no, ya, Héctor Eli. Héctor Eli. En este momento, su llamada está siendo... Si en lugar de carro les dan una notaría a cada uno, ¿qué opinaría? Se había olvidado y volvió en zona de cuentas de grande. Miren, hoy el Deportes Tolima, Deportes Tolima, a las 7 de la noche, juega en Brasil. Ay, miren, señor. Está perdido. Esto dijo una lechona, hoy con todos mis amores, hoy con todos mis amores. Deseo suerte a Tolima, en Copa Libertadores, en Copa Libertadores. Olé, ló, ló, la y la en Copa Libertadores. Ay, compadre, ¿cómo le parecía a usted? A las 7 de la noche, le deseamos suerte al Tolimita. Sí. Doctor Pelares se va a enfrentar al Brasil, al Corinthians, donde juega el gordo Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. Parece un poquito... Bueno, ya quisiera, Rijaloca, parecerse un puntico a don Ronaldo. Bueno. Lo cierto es que va a jugar la fase para eliminar, doctor Pelares, de la Copa Libertadores. Suerte para el Tolima, haga quedar bien a la lechona y el tamal. Esperemos que le vaya bien al... Se va a la Tolimense. Humor. Arriba, rey tío. Un chiste que me manda el rey nacional de la troba. Ah. Loquillo. Sí, loquillo. Que estaban dos cuervos conversando. ¿Dos qué? Dos cuervos. Dos cuervos. Y le dice uno al otro, ¿verdad? ¿Que tuviste un hijo? Sí, tuviste un hijo. ¿Y a quién se parece? Le sacó los ojos al papá. Me hizo acordar que llegó un señor al consultorio, ¿no? Sí. Con su bastón y su perrito. ¿Y usted qué hacía antes de ser cieguito? Dijo, yo criaba cuervos. Ese era un apunte adicional. Otro, otro. Este sí me lo envía Alessandra Montoya, una gran humorista de este país. Ay, Dios. ¿Qué pasa cuando se juntan tres comediantes? ¿Qué pasa cuando se juntan tres comediantes? Un triángulo humoroso. Está bueno. Yo no se lo mandé. ¿Quién otro? Señor, ¿quién otro? Vea. ¿Algo más? Y salieron dos borrachitos del bar, ¿no? Sí. ¿Salieron qué? Dos borrachos salían del bar. Los dos hablaban igualito. Y los dos hablaban igualito. Héctor y otro Pascual. Héctor y otro Pascual. Héctor, tomemos un taxi. Dijo, Héctor, no, no, mejor no mezclemos. ¿Todo por plan, yo puedo contar uno? Muy rápido. Bueno, a la uno, a los cuatro, a los ocho. Que estaba Shakira, Juanes y una modelo paisa de otro país. ¿De otro país? De otro país. Entonces, estaban en el infierno. Y al diablo les dijo, bueno, el que diga una mentira se le revienta la cabeza. Dicen, bueno, comience Juanes. Y Juanes dijo, ah, parcero, pues yo pienso que yo no sé cantar. Y puf, se le explotó la cabeza. Luego llegó Shakira y dijo, hola a todas, la verdad es que yo pienso que yo no sé bailar. Y puf, se le explotó la cabeza. Y de pronto llegó la modelo paisa y dijo, hola, lindo, yo pienso. Y puf, se le explotó la cabeza. Un bolero con don Gabriel Muñoz López. Chela Campos está cantando Cosas del Ayer. Ella acompañó al maestro Agustín Larr en una gira que realizaron en 1941 por el Brasil y por la Argentina. Grabó en 1940 sus primeros temas musicales. Cosas del Ayer, Chela Campos. Saludemos a Roy Barreras. Roy, ¿cómo le va? Buenas tardes. Yolanda, me placer saludarte para ti y para Néstor y para toda la mesa de trabajo. Salúdenme a la mesa de trabajo. No te veo en la lista de panelistas de Hora 20 de hoy. Lo que pasa es que yo estoy hoy en la banca por si alguien falta. Pero hoy viene Armando Benedetti. No puede ser. Armando Benedetti. Sí. Antonio Caballero, Claudia López y Rafael Pardo. Está bueno, Hora 20 de hoy. Haga un inventario de lo que hay en la cabina. Oiga, ¿qué pasa con la gobernación del Valle? Néstor, a don Víctor Manuel Chacedo, a quien recientemente tuvimos como gobernador del Valle, lo acaba de sancionar la Procuraduría con dos meses de suspensión. ¿Y eso? Por ejercer al mismo tiempo la gobernación y la presidencia de la Plaza de Toros de Cali. O sea que ya nadie puede tener dos trabajos, Néstor. Es decir, que ahora sí nos fregamos en el Valle. Tras de que tenemos a García Sában y encima más problemas. Sí. Y es mejor no ser gobernador del Valle, sino que lo diga García. ¿Es qué? Es mejor, es mejor, es un tipazo como no eres tú, Néstor. Un caballero, va a carta cabal. Ah. Ese lor inglés que eres, con esa mirada por encima del hombro, ese aire de bacteriólogo que te caracteriza, Néstor. Néstor, una pregunta. ¿Te gustaría ser alcalde de Bogotá? Ya te veo alzando esos criaturos de Ciudad Bolívar. Ya te veo arreglando volar. Volar. Losas de Transmilenio. Hola, pero, García Sábal, yo le digo una cosa, alguien tiene que haberle echado la maldición gitana al Valle. Pero total, todo, 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 es que no salen de una. El pin lo saló. El gobernador del Valle, ese Víctor Manuel Sábal, ya también le embarró. Ya habían sacado al otro gobernador. Y están los once concejales esperando turno para el viernes. Ah, el viernes es. El viernes dan el fallo. No. ¿Qué falló, García Sábal? Yolanda, ¿qué falló? Y este es el momento en que el señor ministro delegatario en funciones presidenciales no ha firmado el decreto convocando las elecciones del Valle del Cauca, que debe convocarlas para el último domingo de febrero. No, pero él debe tener razón. ¿A quién? Convocarlas para nombrar o para buscar entre quiénes, dígame. ¿Cuáles son los candidatos? Jorge Homero y Víctor Julio. ¿Algún problema? ¿Este es el problema? No, no, no. Este es Víctor Manuel. ¿El negro es Salcedo? Este es el negro es Salcedo de UGA. Bueno, ese ya no va. ¿Víctor Julio y quién? Víctor Julio, el que fue gerente de la Sociedad Portuaria y Jorge Homero Giraldo, el que fue por muchos años representante de la Cámara. Primero, los esculquen bien, miren a ver si nos viene. Sí, que los esculquen, que los esculquen bien. Ah, pero el negro es Salcedo era muy bueno. Era, pero vea lo que... Era bueno. Lo mantenían amarrado a una más de papá y vaya en boca. Lo cierto, es que tienen que esculcar en el valle porque qué horror. Hoy habló Roy sobre la alcaldía de Bogotá. ¿Qué es lo que está hablando allá? Roy Barreras, reunido con Pardo y con el hombre de Cambio Radical, dijo que deben hacer una consulta interpartidista. ¿Y eso dijo Roy Barreras? Sí, y que no es posible que la UQ, que es mayoría en Bogotá, le entregue las banderas al precandidato de la telenovela verde, dijo Roy Barreras. Así es, me alegro mucho que sea vocero de mi parte. Muy bien. Sí, no, yo lo oigo permanentemente. También quisiera escucharlo a usted. Un médico que habla demasiado. ¿Acupo un turista? Bueno, adiós Roy, que le vaya bien. Hasta luego, señor. Está doña Piedad Córdoba, hombre, seguimos esperando buenas noticias para Colombia. Piedad, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué hubo? Cuando repartieron el miedo y estoy mamada de la llovera en los llanos orientales, cosa tan horrible. Ahora es el clima que está dificultando la liberación de los secuestrados, Hernán, y ahí sí yo no puedo hacer nada. Se me está preguntando, ¿qué hacemos para llover? ¿Qué hago? Crucen unos tenedores, compren unos huevos en un ancianato, yo no sé qué más decir. Pero sin embargo, hoy Juan Paz en su Twitter se preguntaba que qué hay detrás de eso, que no es solamente el mal clima. No, si es que decía que es que yo quiero darme pantalla. Salía de verles. No, Hernán, voy a decir una de risa. Así que preparen todo una de risa. A ver, son injustas tantas críticas al negocio de los carros para los congresistas. ¿Injustas las críticas? Hace usted que os incas. A ver, nada de risa. Ay, por Dios, tendría que respirar profundamente. Mientras la escoge. Para que la comisión de acusaciones, perdón, de absoluciones, escuche a Germán Cardona, ministro de Transporte. Y cuando hable, pues que tome siquiera apunte de lo que vaya a decir. Tome siquiera apunte. ¿Dónde es la risa? Yo no puedo saber dónde la risa. Ya, y a ver, señor Pascual. Pues la noticia de risa puede ser lo que dijo Mario Uribe hoy ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué dijo? Dijo, le pido excusas por ese error, habla de reunirse con Mancuso, pero no fue un delito. Me equivoqué y le pido excusas y perdón al país a través de ustedes, que son los máximos jueces. Y dijo también, yo no me unico en ese bandido, lo juro por mi madre. Yo, por ejemplo, quiero escribir mis memorias, por decir algo. Y contrato a Óscar Monsalve. Toda la vida han existido negros, así se llaman en la literatura. No, no, el Ghost Writer. No le diga así, tampoco. Sí, tampoco, él está bien. Entonces, yo le digo a Monsalve, Monsalve, yo te voy a contar y vos escribí. Claro. Y después salen Las Memorias. De Hernán Peláez. Y ese es el libro. Por Ingrid Betancur. No, no, Ingrid lo escribió ahí. Ya está insinuando que a alguien le escribió el libro a Ingrid. No, no, no. Toda la vida fue una gran novena. Doctor Peláez, ¿cómo cuánto me pagaría por escribir? Ahorita yo le aviso. Pues va a tener tiempo. Sí, mucho. Va a tener tiempo para escribir. Porque es que en la línea está el ministro de la Defensa, Rodrigo Rivera. Hombre, doctor Rivera, el nombre del mayestático elenco de la Luciérnaga. Los saludamos, buenas tardes. El nombre del mayestático. ¿Me están gozando? No, no, no. En mi vida he recibido una llamada de ustedes y me he reído de ustedes. Y mucho menos de la forma en cómo hablan. Bueno, pero firmaremos tratado con Venezuela. ¿Tratado? Sí. Reciban un cordialísimo saludo en nombre del imponderable y matalépsico ejército colombiano. ¿Metalépsico? Pues ya me puso a buscar. Mientras usted busca. Y estamos acá, Hernán, discúlpame, para firmar un tratado con Tarek el Aizami. Esperamos no sea como él un cuento de las mil y una noches. Y este acuerdo contra el narcotráfico nos servirá para unirnos más con ETA. Digo, con esta y otras medidas. Pues como dijo Apolonio de Siracusa. Dente lupus corno taurus petit. El lobo ataca con los dientes, el toro con los cuernos. Y el que sepa leer, pues que lea. Gabriel. Muy bien. ¿Dónde aprendería latín este hombre con los aldecianos? Dente lupus corno taurus petit. No me entienden, no, la verdad. ¿Ya encontró metáurpsico? No, no, no aparece en el escenario. ¿Y lo saben qué es? Es un grupo de Argentina de Metálica. Para que lo sepan. Ah, Metálica. Metálica. Y estamos metalizados todos. Estamos nosotros con algo encima que es de metal. En contra de todos estos narcotraficantes y malos que hay en el país. Los indicadores de las acciones que suben y bajan. Indicadores con Pascualo, ¿cómo le va? Doctor Pelánez, bajan las acciones de la Cámara de Representantes. Todos tendremos que hacer la acción de meter la mano al bolsillo para que ellos se estrenen carros. Como si no fueran en coche. Y suben las acciones de la Selección Colombia que le ganó a Bolivia. Lo malo es que si no mejoran sus acciones contra Paraguay, le irá peor que a Garda y cuando hay luciérnaga. Se levanta a las dos de la mañana, lee los periódicos de las veredas, atiende a sus piscos y queda desocupado. Óyame. Risa, loca, no me muerda. No, Pascual. Es tiempo de sonreír. ¿En dónde? Arriba, rating. Ah. No, no, aquí, aquí. Arriba, rating. ¿Qué me ría? Qué entusiasmo. Primera escena. Sale un juez de línea y lo silba todo el estadio. ¿Juez de línea? Sí, señor. Segunda escena. Sale el otro juez de línea y lo silba todo el estadio. Sí. Tercera escena. Sale el juez central y lo silba todo el estadio. Título de la obra. Los tres chiflados. Se rió de imperea. Sí, sí, ya es algo. A ver, señor. Humor colombiano. En Caracol a esta hora, doctor Peláez. A propósito, que aquí estamos, que era imperea, me encontré hoy con una prima de él, igualítica. Se llama Romelia. ¿Sí la conoce, recuerda? Sí, sí. Romelia, viene de Quintura. Salud de Zaperea. Bueno, señor, mire. Salud Adiperea. Adiperea. Bueno, señor. Que me va a enseñar a hacer una sopa que se llama sopa de fideos con queso. Muy rica. Muy rica. Y la ha probado. Y la longaniza chocuana. Dice que es una vaina. Ah, bueno. Señor. Ay, doctor. Señor. ¿Por qué nos sirven? Bueno. Señor. Y con yuca. Mejor dicho, trajo los ingredientes. Vea, señor. Imagínate que estaban hablando los amigos. ¿Amigos de quién? Bueno. Amigos de García Sábal, por decir un caso. Sí. Entonces se encontraron, por ejemplo, Óscar y Pascual. Por Pascualo. 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 Mira, es que un año se invierte y estás sin pelo, estás cambiadísimo, hombre. Y le decía, ¿y cómo estás de cambio? Y le decía, Pascual, ¿qué más? En la radio montaña. Entonces, no. Y yo, no. Imagínate que es que me metí en una religión. Y yo, ¡ah! ¡Hombre, te metiste en religión! ¿Por qué? Es decir, bueno, ya, hombre. Y le causó gracia que él se metió en una religión. Bueno, señor. No, no, porque Pascual Gaviria metió en una religión. Bueno, ya, hombre. Es que metí en una religión. Sí, hombre, metí en una religión. Pero es muy estricta, porque es que eso a uno ahí le prohíben la carne y le prohíben el sexo. ¡Le prohíben el sexo! ¡Le prohíben el sexo! ¿Qué es como he hecho? Muy largo. Muy largo. Digo, no, pues, al comienzo con mi señora bien. Le dijo, Pascual, al comienzo con mi señora bien, pero imagínate que tenía que tener seis meses sin relaciones sexuales. ¡Ah! Seis meses sin relaciones sexuales. Seis meses y, pues, al comienzo con mi señora bien y todo eso, pues, no dormíamos casi juntos, pero cualquier roce, cualquier vaina, pues, siempre a uno como que me lo entusiasmando. Dijo, ¿y qué pasó? Dijo, no, pues, imagínate que llevaba yo tres meses en la religión cuando un día la vi ahí de la nevera sacando unos yogures con una minifaldita. Se le alcanzan a ver las medias. ¡Eso es el que no lo hablamos de ella! Bueno, hombre, ¿qué hubo? Y, pues, llevamos tres meses y yo no aguanté, nos abrazamos, nos besamos y... No, eso fue insoportable hasta que terminamos extasiados, exhaustos, cansados. Jue, maiza, ¿y qué? Te echaron de la religión, no de Carrefour. Sigue siendo noticia el caso de los vehículos para la Cámara de Representantes. 26 de enero. Aquí, donde se da el nudo de la historia, mono, oyentes. A ver, señora. Vamos a recordar dos santos, San Timoteo y Santito. Una fecha histórica importantísima para Francia, para el mundo. Santito. En 1812, en España, Napoleón Bonaparte ordena la división de Cataluña en departamentos. ¿Tenás? Ah, sí. En 1963, una de fútbol que le gusta a usted, doctor Peláez. ¿Qué? José Mourinho. Sí. Entrenador de fútbol, berraco. Nace un día como hoy. Sí. Y también nace un día como hoy, pero de 1954, un poquito de este artista, cantante argentino, tecladista, Miguel Mateos, y esta canción es, ¿cuál mono? Obsesión de Miguel Mateos, el jefe del rock en español. Vino en los ochentas. ¿Rockero él? Rockerísimo. Vino en noviembre del año pasado, la última vez, Miguel Mateos. Pero la primera vez casi que digamos que mató el rock en español y los chinos. Gabriel era un bebé. Tuve una frase famosa en uno de los conciertos, que fue, ¿quién fue el hijo que me tiró la moneda? Ah, ¿ah, sí? Y paró un concierto de un monedazo que le pegaron en la cara. Y era Gabriel que estaba ahí. Bueno, mire. Hombre, la música colombiana a esta hora para tanto oyente que está en esos trancones. Aquí les anuncia Gabriel Buñez López para invitarlos a escuchar este y todos los lunes Así Canta Colombia, una a dos de la madrugada, precioso horario. Pero tengo programa, Tocayito. Tocayito lo cogió el trancón con el aguaceno. Es que en estas alturas ya que trancón es, Tocayito. Estaba recordando, Tocayito, que en el año de 1958 presenté por primera vez a Elenita Vargas. La ronca de oro en la voz de Antioquia, la voz de los antioqueños. Recuerdo que el maestro Manuel de J. Bernal reforzó a Elenita Vargas con otros músicos. Y ahí fue cuando quedó con el sabor de mariachi. Yo soy la María del rastro Los Robles. En antes perdí la inocencia. Ahí tengo que decirle, Tocayito, que Elenita empezó cantando tango. Y yo tengo una amiga para presentarle. Su época de oro fue en los años 50 en adelante. Cantó en México, Costa Rica, Panamá y Venezuela. Este es un homenaje a Elenita Vargas. Esperamos que se recupere. Algunos de los cantantes que han actuado e interpretado con ella han sido Fausto, Gali Galeano, Luis Alberto Posada, Jaime R. Chavarría, Margarita Rostez, Francisco, entre otros. Debió grabar unos 50 LPs. Y algunos se convirtieron en CDs. Se dice que fue José Pardo Llada quien, en paz descanse, que la bautizó como la ronca de oro, doctor. Muy bien. Y mi tocayo es el ronco de piel. Por ahora, señor. Lo sabe que, entre otras, tenemos un trabajo muy especial de Elenita Vargas, cantando boleros. Antes de incursionar en la música que llamaríamos ranchera de especho, trabajó tango y trabajó bolero Elenita Vargas. Bueno, doctor, por ahora los dejo con la música de Colombia. Así le canta el tocayo Gabriel de las Casas a don Jaime Bailey. Se va a doler. No, tocayo, no. Recuerden, una, dos de la madrugada, precioso horario, pero tengo programa. El candidato fuerte es el que tenemos nosotros cuando el Barcelona marca el quinto, creo. El humor. Arriba, rating. ¿Quién sabe quién era? No, no, yo estoy aquí pendiente. Bueno, señor, ¿quién es? Se pusiste una iglesia. Bueno, bueno, ya, señor. Un chiste que manda el chamo López Vargas. ¿Quién? El chamo López Vargas, así se hace llamar él. Que había una vez un pastor alemán y nadie le entendió la misa. Había dos amigos, uno que llamaba Óscar y otro que llamaba Pascualo. Estaban ahí departiendo, dolerando, libando, libando. Y se contaban chistes. Bueno, bueno, sí, señor, vino. Bueno, como a las dos de la mañana le dijo Óscar a Pascualo, prácticamente, ¿sabes qué? Vamos hasta mi casa, pronto abrimos la puerta, entramos y de pronto mi señora hasta nos invita a tener por ahí intimidad. Dijo, lo otro, ¿verdad? Dijo, ¿en serio? Ahora, hagámoslo, vea. Entonces empezaron a, llegaron allá al frente de la casa. ¡Mami! Prácticamente son las dos de la mañana. ¡Abrime, mami! Empezó a tirarle piedritas así por el vidrio. ¡Mami! Dos y media y nada. ¿Es que no le dan llave? No, no tenía llave. Como a las tres de la mañana. Pascualo, mi señora, no abrió, nos va a tocar y nos pondré la suya. Y ahí termina. ¡Vicente Moros! A ver si llamamos a... ¿Está en la línea David Murcia o no? Gracias, don Alberto, a propósito. David. ¡Murcia! ¡Murcia! ¡Mister! Ahí está, ahí está. ¡Mister! Sí, sí, se acaban las pirámides. ¿Sabía usted en el 2011? ¿En este año acaban? Pero esta llamada... Como el fin del mundo que dice Gardejava. Sí, no, no, imposible. Mister, ¿cómo está? La verdad, yo no soy nuestra mus para asegurarle eso, ni siquiera soy egipcio. No. Pero soy un colombiano que cree que eso se acabará. ¿Ah, sí? Sí, porque llegará el avioncito, un nuevo sistema, el avioncito. Es un nuevo sistema, señor Peraez, de crédito, en el cual usted nos deposita 15 millones y en una semana estará volando. Ah, sí. Yo creo que la gran familia de MG está preparada para lo nuevo, la tarjeta de MG Redentor. ¿De MG Redentor? Sí, señor, saldrá en dos años. Así que les pido a todos que consignen desde ya, porque en dos años que vuelva yo a Colombia estarán arrepentidos. Oígame, no, quería preguntarle. Cuénteme. ¿2011? Ah. O sea, que este año acaban las pirámides, ¿seguro? Eh, ¿cómo le digo? Yo no sé si nos trabajamos para eso, pero... No, no, yo sé, yo sé. Soy colombiano, no soy egipcio, pero yo creo que eso va a explicar por qué. No, no, no. El avión... Ah, es que iba a explicar lo del sistema del avión. Es que iba a explicar, ahí quedamos. En cambio, al informante nunca se le cae la llamada. Ahora lo llamamos al informante. Lo que indica que el informante debe tener tarjeta buena. No, el informante, ¿quién sabe dónde anda? Es que la línea gringa es mejor. No, y Murcia, ¿dónde está? ¿Y dónde está Murcia, en la gringa? Ah, eso por eso. Hablando al informante, que no se le cae ni a él. Denuncia tenemos, Tata. ¿Qué tal esto? A raíz de una denuncia hecha en Noticias Uno, el Ejército investiga una nueva irregularidad en Tolemaida. ¿Qué tal esto? El teniente Carlos Andrés Lora tendría que estar detenido en la mencionada base militar mientras es investigado por un falso positivo. ¿Qué tal esto? Lo grave es que fue filmado mientras viajaba en un vuelo comercial sin ningún guardián. ¿Qué tal esto? Es decir, que en Tolemaida siguen las irregularidades. Y como dice Vlado, no es Tolemaida, sino tolerancia. ¿Qué tal esto? Si usted tiene un caso para ¿Qué tal esto? Llámenos a Escríbanos a ¿Qué tal esto? Arroban y roban. Y siguen robando. Al principio del programa estaba contentísimo nuestro contratista José Julio Solarte Nulli. Claro. Porque van a adjudicar una licitación por 200 mil millones de pesos en Bogotá para modernizar el sistema de semáforos. Don Gardiz. Su personita. ¿Qué más de jodas? Pues de todo un poquito. Pues ya también está lloviendo como acá en Bogotá, que su mesén no alcanzó a salir ahorita. No, apenas alcanzó a salir una lluecita. No, es que Gabriel me dejó desconectado. Ah, pero ya mismo lo enchufas. Espere un momentico que él llega. Señor, Gabriel me dejó desconectado. Y tampoco me dejó oír lo que iba a cantar. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hombre, por fin. La Selección Colombia ganó al equipo de Bolivia. Un poquito apretado es uno, pero ganó. Ahí está el profesor Lara. Profesor Lara, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenos días, Gabriel. Felicitaciones. Colombia ganó bien. Gabo, buenos días. Sí, ¿qué hubo? Buenos días. Cambio de horario aquí en Perú. Ya tardes. Tiene desubicados. Cambio de comida, el cambio de horario. Ah, sí. Es que nosotros jugamos a lo Berluscon y... ¿Cómo? Tocando aquí y tocando allá y cuando menos piensas está adentro. Fueron dos goles, tres días. Emocionante. Pero me gustó más el de Andrés Elmanga Escobar en el minuto 35. Sí. Y se nos dio tranquilidad, doctor. Ahora pensamos en la clasificación. Pensamos en el partido con Paraguay. Y pensamos cobrarles 500 mil por esta entrevista. La cuenta. Señor. ¿Usted cree que esos jugadores se van a vender? Sí. ¿O no? No. Sí, bueno. Bueno, Corinthians se enfrenta hoy al Deportes Tolima. Partido para observar en Colombia. Tendremos información. Sí. Al instante está el Pecoso. Pecoso, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué hubo, Pecoso? Don Gasbrilito. ¿Va a seguir el partido del Tolima Corinthians? No, no, doctor. Ese partido tiene más cosas que el carro de Contralor. No, no, no. No, no, no. Ustedes saben que Don Davicito tenía en el carro una miga. Ah, también tenía una miga, sí. A él como que también le gustaban las migas, doctor. Sí. Y con jacuzzi para que le peguen su jugada. Y para sudar sin necesidad de trabajar. Y esos equipos brasileños, doctor, son muy peligrosos. Sí. Ese Ronaldo parece una taratomula. Sí. Camina lento, está lleno de llantas, pero es peligroso, es por los cambios. Sí, los cambios de ritmo, sí, sí, sí. Estoy hablando de Ronaldo, no de risa loca. No, no, Ronaldo, yo entiendo. Doctor. Sí. Estoy en negociaciones con el Oporto. ¿De Portugal? No, doctor, tres botellas por cincuenta mil pesos, de Oporto. Ah, ya. Ya el niño Pascual me encargó dos. Sí, sí, sí. Vaya a comerse otra vez. Vea, aquí está. Bien, Martín Guillermo de Francisco Vaquero, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Gaveto? ¿Qué más? ¿Cómo anda, Merceditas? Bien, Gavetos, ¿cómo anda la tuya? Bien, bien. Margarita estuvo por aquí hace poquito. Sí. Muy linda, sí. Bueno, ayer hubo dos goles de... ¿Qué tiene que ver con qué? No, no, saludar. Dos goles de Colombia hubo, señor. Abrazo a Gerardo, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, y sin penaltis. Sí, regalarnos un gol de Colombia. Claro, claro que sí, hombre. Por fin dejamos atrás ese empecatado. ¿Empecatado? ¿Eso qué quiere decir? Uy, me escuchaste. O quiere decir desdicha. Ay, Dios. Por fin marcamos gol de verdad, hombre. No es penalti. Pues entonces le voy a narrar el segundo gol. A ver, listo. Sí, dame de cambio. Vamos al sudamericano sub-20, Colombia-Bolivia. Narra Martín Guillermo de Francisco, el vaquero de la narración. ¡Pero que siga, Beto! Che a la pelota Colombia, mi patria querida. Pasó de calle, arrastrado la toma. Manga Escobar frente al alquero Cárdenas. Lo saca frente al marca. ¡Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac ¡Ahhh! ¡Que es esta pelgalera! ¡Que es el vol del Cauca! ¡Que se ríen en la sal de Manaure! ¡En la fiesta de una patria! ¡Que clama con desdén por la gloria del Olimpo! ¡En la fiebre boliviana de Evo! ¡La desesperanza de Messi porque lo multaron por regalarle un gón a la mamá! ¡En la misma tristeza que como a los quechua hacia los aymaras! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué felicidad! ¡No es tan grande! ¡Estamos a un paso de la clasificación! ¡Comenta Hernán que el charango futbolero! ¡Charango! ¡No le pasa el charango! ¡Voy bien! Mire, ya que estamos hablando de contar, cuente algo. Toca destaparlo. No, no. Toca destaparlo, doctor Peláez, y sacarle la batería y resetearlo. Y si no, botarle a la canega. Pero primero el otro, ¿no? El primero Medellín, sí, sí. Arriba Reyes. El capital de la montaña, hermosa ciudad. Empresados vuelos en Bogotá y Río Negro, sin embargo, los aeropuertos no están cerrados. ¿Por las lluvias o qué? ¿Lluvias, granizo? Bueno. ¿Hubieras madrugado? ¡Ah, gran! ¿Quién habla? Mira quién habla. Bueno, a ver, señor. No, ya. Ya, 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 señor. A ver, hombre. Que sale, salió un señor del consultorio médico. Dice la esposa, amor, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijo el doctor? No, me quitó los cigarrillos. Dios, yo le dije que dejara la cajetilla en la casa. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Es que es bueno. Es que escriben los oyentes que les fascina que Rizaloca ría mucho. ¿Eh? Vienen que... No va a reírme. Que le ría al oído a Pascual. Viene, doctor, que... Y Gabrieto, imagínense, y la Alessandrita también. Imagínense nomás, imagínense nomás. Vamos a imaginar, ya. Una señora del médico, ¿no? Y el doctor ahí mirándole los exámenes. Vaya, vaya, vaya. Voy a la radiografía y la ponía a la luz. Miraba y la radiografía y la ponía hacia la luz. Señor, señor. Miren al parlante y el doctor. Y así así en el escritorio. Bueno, vea. Vaya, vaya, vaya. Mirando ahí los exámenes. ¿Mi señora trajo el RH? No, señor, si a mí me trajo el marido en el RR4. 6.30. Hoy sí parece que hubiera cantado a Gabrielita de las Cáceres. Le pregunto a Garbicito, ¿pa' qué conteste Pascual? ¿Qué están denunciando ahora en Fondo de Prevención Vial? Pues resulta que el Fondo de Prevención Vial lo quieren aprovechar algunos inescrupulosos, como se dice, vendiendo un seguro que supuestamente patrocina el Fondo de Prevención. Algunos ciudadanos han llamado a reportar el asunto, a preguntar, y la directora del Fondo dijo que la Corporación Vial, ni PIRRI, ni la campaña de inteligencia vial, tienen iniciativas comerciales que simplemente son una fundación sin ánimo de lucro para hacer campaña para que los ciudadanos manejen bien, que no venden ningún tipo de servicios distintos al de la propaganda para que la gente se comporte bien en las calles. ¿Qué pasó con el error de Don Silvestre Dangón? ¿Qué conteste Garbicito que nunca ha sido Tocón? A ver, ya está mal. Abelardo de la Espriella, el abogado de Silvestre Dangón, informó que habían solicitado a la Fiscalía que en los primeros días de febrero lo reciba en interrogatorio, porque él tiene una serie de compromisos en el exterior que firmado desde mucho antes y que él quiere aclarar de una vez por todas en la Fiscalía en Valledupar el incidente que llevó a un abogado a presentar demanda contra él. Se van, ya, ya. Hola, Pascual. Hoy no se querían ir, ¿no? No, no, Pascual. Y siempre piden permiso para irse. Sí, doctor Peláez. Estamos en deuda con los oyentes. Sí. Los oferentes en el caso de los carros para el Congreso. Hay tres proponentes de los carros de la Cámara. Se llaman Toyo Norte, Vice y Equirent. Solamente, esto es información de la silla vacía. Dice que Toyo Norte es el que más suena para ganarse la licitación porque ya ha hecho contratos con la Cámara y el asunto se otorgará el 2 de febrero. Toyo Norte, Vice y Equirent. Un apunte. Uno cortico. ¿Primero Medellín? No, usted, usted. Le dicen a un señor, oye, ¿y verdad que a ti te dicen el caballo? ¿A quién? ¿A mí? No, no. ¿A quién? ¿A mí? ¿A quién? ¿A mí? Lástima que la radio no sea colores. Don Pedro. Señor Don Gardecito, buenas tardes. ¿Usted conoció el almanaque de piel roja? Sí, claro, sí, señor Don Gardecito, que lo producían en Medellín. Toda la vida el almanaque. No puse en los restaurantes. Sí, pero ya no lo hacen. No se pudo hacer este año. No lo hicieron. Y obligó a un comunicado en aviso pagado. De Coltabaco. De Coltabaco. Diciendo que por las razones de ley que prohibieron la publicidad, no pueden hacer el almanaque de piel roja. Sin embargo, en Junín, en Medellín, se consigue, y en los semáforos, se consigue un almanaque igualitico, hecho por algún vivo que dijo, como no lo pueden hacer ellos, nosotros lo hacemos. El piel roja, sí, señor. En el hueco. Y aquí en Bogotá, en las esquinas no falta el almanaque Bristol. Bristol, ya está mil pesos, doctor. Ya está mil pesos, con color zanahoria. Peso a dos mil quinientos ya. Tenemos una llamada. Pero por acá yo no le he visto a esta bebé. No, aquí. Se lo mando, Gerdecito. Allá. Mejor. Uy, ven. Ayúdeme que ahí está. Está el informante. El informante. Sí. Aló. Pregúntele con qué tarjeta paga él para hablar. Ah, ya, no pregunte. Sí, sí, sí. ¿Sí me entiende? Que anda habiendo muchos llaves. Bueno. ¿Tú es que escucho? El mono se salió. Ahí llegó. ¿Qué pago con el monopolio? No, aquí está. ¿Monográfico? Ahí le está hablando, hombre. ¿Monojónico? Ya, ya, aquí estoy. No ha llegado. Dígale que dé la hora a ver. Ah, ya le quedé la hora. Ah, 6.37, pues, patrón. Usted es grabado, mío. Usted es grabado. ¿Y usted cómo me pone a boletear al pelado de Medellín, ya? No, no, no. ¿Qué tiene noticia grande? Sí, la escucho. A ver. Ay, qué cucho. Ya, ya, ya. Pues el cucho, el propio, la firma, el duro, el cacique, el jefe, el number one. El cucho. Dale, tengo una grande acá en la usa. ¿Cómo le parece que sabe que escucho? Van a sacar la primera gaseosa de marihuana. ¿Y cómo se llama? Se llama la canacola. ¿Cana? Sí. Estará próximamente en todas las tiendas de Colorado. Ah. Cuando le diga allí. ¿Se toma bien fría o cómo se toma esa? Esa se toma... Ah, ¿usted sabe eso ya? No, como usted la quiera tomar. Ah, si usted la quiere tomar fría, la toma fría. ¿Cuál es el negocio usted, patrón? Colorado queda uno con dos gaseosas de marimba, parce. No, oiga, yo estoy... ¿Y cuánto vale cada... Yo estoy invirtiendo ahí. Vea, cada botella vale de 10 a 15 dólares. No. Y lo mejor es que la tapa no se traba. ¿Y una vez un rollo para comer trapo? Este man sabe mucho, hombre. Ení, ¿estás al ver socio o qué? Bueno, bueno, ya, señor. Oiga, les tengo un chiste, pero para que tiren caja, pues. A ver. Allá en Medellín también, pues, yo veré para que... No vayan a hacer calentar. ¿Cómo le parece que llega un niño? Es que, papi, papi, Silvestre me dio 200 mil pesos. ¿Y qué le tocó? Me tocó venirme a la carrera para la casa. A ver, pues, tiren caja. Sí, uy. ¿Cómo están riéndome? No, bueno, bueno. No, a esta hora no se puede uno reír. Entonces, horario infantil. ¿Y qué hay yo de malo ahí o qué? Ya, ya, ya. ¿Qué hay yo de malo? Usted más se hace calentar. ¿Tú lo haces? Se ha estado oyendo Martí Cardóñez de una vez para que sepa. Óyame, García Sábal. ¿Sabes que yo también estoy ofendido con el cuento? Cuando leí gatillo. Ah, óyame, García Sábal. Y las preguntas que faltaban eran estas. Escuche. Venga, respóndame, don Pascualito. Si podremos decir que ya ahora mismo. Los gringos nos van a aprobar, insisto. El tele sepa ya no joder más. Papá a la América. Y que rezaban responder a cómo así que una encuesta se hará. A averiguar cómo vive ya la gente aquí en Bogotá. Papá a la América. Me gusta mucho a la gente. Muy bueno. Sí, no. Es espectacular. No, pero es en serio. Mira, aquí una señora, Dori Sorti Rubio, dice... Dije que si por favor le puede dar un sí con las canciones de Gabriel de las Casas y autografiado y todo. ¿Es en serio? Se va a sacar en diciembre. En diciembre se saca. Sí, sí. Sí, sí, sí. Oiga, hay dos versiones en el tema del TLC. La nueva mayoría republicana en la Cámara dice que se debe votar en conjunto con el de Corea del Sur y Panamá. O sea, que se votarían los tres tratados y que el plazo no debe ser mayor a seis meses. O sea, la mayoría republicana en la Cámara está acosando el asunto. Pero mientras tanto, Barack Obama dice que no, que el plazo será julio del 2011, pero solo para el acuerdo con Corea del Sur. Y además dijo que solo se aprobarán tratados que ayuden al empleo de trabajadores en Estados Unidos. O sea, que la cosa no está tan fácil. Señor. ¿De manera qué? Bueno. Señor. Oye, un chiste para irnos para la casa con una sorpresa. No, si quieres, vamos para otro lado. A ver, señor, a ver. Primero, risa loca. Rápido, pero rápido. Vale, parece que llega, le dice a la esposa al esposo. Y con esto me saliste regalo, con unas gafas. Y dice, ah, para que vea. Los amigos estaban un viernes por la noche, hay que tomando unos traguitos. Y dice, ah, si quieres, pues nos vamos para otro lado. Entonces le dijo el amigo, Pascual, si quieres, nos vamos, pues de las tiesas. Y yo, no, 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 como le ocurrió, prácticamente yo no, yo no, yo soy un hombre de religión de mi casa. Y yo, no, pues por eso, cada uno para su casa, o es que su mujer se mueve mucho. Nos dicen que colapsó la autopista norte en Bogotá. ¿El trancón? Por el trancón, y que la verdad no se ven policías de tránsito. Si hay posible que haga algo la Secretaría de Movilidad, que por favor solucionen el tema de alguna manera. Una voz cálida y sensual. Artista se puede. Aleida. A ver, tres corticos, don Gravielito. Tres corticos, a ver, el primero de suegras. De suegras, eso, primero de suegras. Llega una señora gritando donde el marido. Ay, mi amor, mi yesicita, yesicita. Digo, ¿qué pasa? Digo, ay, mi amor, a mi mamá la mordió una lacrán. Digo, ¿cómo que uno? Si en la cajita habían cuatro. Uno de médicos. Un señor, un señor, un señor llegó a la casa, ¿no? Sí. ¿Uno de médicos? Sí, de médicos. Son tres, ¿no? Sí. Bueno, los tres del tintero, el segundo es de médicos. Que llegó un señor a la casa y entonces estaba visitando a la suegra en el hospital. Y le dijo a la mujer, le dijo a la mujer, le dijo, mi amor, ¿qué pasa? Dijo, mi amor, tu mamá se viene a vivir con nosotros. Dijo, ¿y por qué sabes? Dijo, ¿por qué él me dijo que, el médico me dijo que nos preparemos para lo peor? Y el tercero, señor, ¿de qué será? El tercero de abogados. ¿De suegras también? De abogados. De abogados, bueno, dele. Esta coordinación es maravillosa. El tercero es de abogados. Sí, dele. Estaban hablando de dos, ¿cómo se llama? Dos chulos. Sí. Dos chulos estaban comiendo. Ahí como, comiendo los chulos, estaba en el potrero. Cuando un chulo empezó, qué porquería. Dijo, ¿qué pasó? Dijo, me salió una cebolla. Sabe que más bien lo que pasó, pasó.